Otros temas, organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos demandaron transparencia en el nombramiento de servidores públicos, ello en la presentación de la campaña Designaciones contra la corrupción y la impunidad. 53 organizaciones de la sociedad civil lanzaron este miércoles la campaña Designaciones contra la corrupción y la impunidad. Su objetivo, demandar que los nombramientos públicos se lleven a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, así como con los principios de gobierno y parlamento abierto. Que los nombramientos que deberán darse en los próximos meses se den de cara a la ciudadanía con participación social sustantiva para garantizar que lleguen los mejores perfiles a esos cargos. Personas capaces, personas profesionales, personas comprometidas y personas independientes. Participan organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, así como grupos empresariales. Buscan que se deje atrás la lógica del reparto de cuotas partidistas y de otros intereses con las que dicen tradicionalmente se han llevado a cabo estos procesos. Siempre cabe la posibilidad de que cuando existen estos puestos que son tan importantes, pues haya intereses particulares de algunos grupos. Y en nuestro caso lo que nosotros pedimos es que en este caso particular, que es muy importante, sea un consenso generalizado y sobre todo que sea muy transparente y abierto. En particular, piden que sean transparentes las designaciones de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Procurador General de la República, que podría convertirse en el primer fiscal general, así como del titular de la Secretaría de la Función Pública, del nuevo fiscal especial en materia de combate a la corrupción y de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Canal Judicial, Juan Carlos González.